Ok, muy buenos días, gracias Julio Ernesto por la entrevista que nos ha brindado. La verdad que este día hemos tomado la decisión de manifestarnos con nuestros compañeros, ya pues que la empresa de Alta Honduras está violentando nuestros derechos al no querer pagar los feriados del primero de mayo y lo que es las violaciones al estar despidiendo personal, cuando el contrato colectivo dice que para poder despedir personal tiene que contar con miembros de la junta directiva y ellos no lo están haciendo, al decir ellos que el contrato colectivo no es un fundamento para ellos, ya que lo están haciendo como si en la empresa no existiera sindicato y ese es nuestro malestar. Ahora, ¿cuántos trabajadores se ven afectados de esta empresa maquiladora Delta Honduras? Un promedio de 1.085 trabajadores son los que ven afectados por los maltratos que este gerente le está dando a todos los compañeros. ¿Maltratos, falta de pago del feriado el primero de mayo o qué más? También lo que es el despido de compañeros que están en proceso de un dictamen médico y que él, por no esperar el proceso, los está despidiendo antes para que estas personas no gocen de su dictamen médico. ¿Quién es esta persona, este ejecutivo que los trata mal? ¿Quién es este individuo? El nombre de él es, el gerente se llama José Moisés Maraviaga, gerente general de Delta A para Honduras. ¿Los trata mal? Correcto, esa es la forma de él de prestarse porque para él somos, por eso tenemos este mensaje donde dice no somos máquinas, somos personas con derechos y él quiere vernos como una máquina porque para él no existen nuestros derechos sino que solo deberes que cumplir. ¿Desde cuándo, aparte del primero de mayo le deben otro feriado? Correcto, así es, tenemos lo que es el 12 de octubre del 2014, el cual ya está en los tribunales por lo que él dice pues que esperará lo que es el dictamen que nos dé el Ministerio del Trabajo cuando es absolutamente falso, ya que el ministro dice que está en manos de él pagar esto. ¿Qué fabrica en esta empresa Delta Honduras? Camiseta básica, lo que es como la que andamos puestos los compañeros, este es el tipo de camisa que nosotros procesamos. ¿Su nombre? Juan Rafael Eguigure Maraviaga, presidente de Citradaza. Juan Rafael Maraviaga, presidente de este sindicato de trabajadores de esta empresa de maquila Delta Honduras aquí en Cit Buenavista.